Los tamales son por excelencia el platillo más degustado para la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, siendo así que los tradicionales son de salsa verde, roja, rajas y desde luego los dulces. Actualmente, derivado del incremento de carnes y algunas verduras con los que se elabora, también se han encarecido un poco los precios. Ya ahorita, desde ahorita pueden hacer sus apartados y ya ahorita en sí tenemos a la venta. ¿Cuánto tiempo se tarda en este tamale? Este, me, 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 ahora sí como quien dice, me prevengo desde tres días antes en lo que hago, este, ¿cómo se le llama? La preparación de lo que le pongo, en lo que preparo los de piña, la mermelada, porque los hago yo, la fruta, con fruta natural, con fruta natural de piña, hago yo la mermelada, el de fresa igual. Algunos establecimientos del área gastronómica del Mercado Independencia optaron por ir preparando tamales para la venta en este festejo. Y así, quienes no alcancen a elaborarlos en su casa o tengan que pagarlos por haber sacado el Niño Dios en la Rosca de Reyes, tienen una opción rápida y segura, a donde pueden acudir a comprarlos a solo 17 pesos y también van a poder encontrar atoles de tamarindo. El día 2 de la Candelaria, este, nada más tengo la venta de tamales, todos los días también, pero la mayor parte es el día 2 de la Candelaria, este, ¿de qué va a tener? Hay de dulce y de pollo y de puerco. ¿Y qué salsa es dulce? El de puerco es con chile guajillo, el verde es de pollo y los de dulce tengo de piña, de zarzamora y de fresa, el 2 de dulce. Con atole de tamarindo y atole de gallita. ¿Y cómo tiene la orden? Los tamales te salen a 17 pesos. Prácticamente serán 12 horas ininterrumpidas donde se venderán tamales para quien deseen continuar con la tradición y así poder degustar de los sabores tradicionales, porque por los tiempos, pero sobre todo por el sazón que ya tienen, los cocineros y cocineras de este recinto prefieren seguir con los sabores de siempre y no adentrarse a nuevos estilos o sabores, sino mantener cautivos a sus clientes. Informo para Noti13, Margarita Reola.